y bueno hemos llegado al último día de este paseo de graduación y ya estamos a jueves así que el día de hoy decidimos quedarnos todo el día en la cabaña es día de juego es día de echar flojera de relax de disfrutar la cabaña porque la verdad no la hemos estado disfrutando nos levantamos temprano y nos vamos a la calle así que bueno pues que valga la rentada de esta cabaña toda la familia está jugando y ahorita lo que están viendo aquí es el regalo que yo le hice a mi hija de graduación decidí entregárselo de una manera diferente a ella le gustan mucho los juegos de mesa así que decidí esconderle el dinero en este juego de mesa y como pueden ver pues ahí están los billetitos escondidos y ella pues conforme vamos haciendo el juego van a ir saliendo los billetitos y ustedes estarán preguntando pues cuánto le diste le di bien poquito de mi parte le di 500 dólares para que ella se compre pues lo que mejor le parezca y vamos a ver ella todavía no sabe la cantidad verdad vamos a ver si la sorprendo qué es lo que le puso mi tía es de ella pero lo que le puso mi tía es de ella ¿cuándo lo puso? ¿cuándo lo puso? ¿cuándo lo puso? el jengua que jengua lo puso lo puso qué es lo que le puso esto que tiene ¿quién pierde el que los tumbes? si. la pintura ¿cuándo lo puso? ¿cuándo lo puso? es no lo que nuestro ¿Puedes sacar cualquiera, excepto las cuatro de abajo? De arriba. ¿Cuálquiera? ¿Qué estás diciendo? Oh no, estoy probando. No, ese es lo que iba a sacar. ¿La más rojita es la que sale? Sí, es lo que estoy diciendo. A ver, ¿cuál sale? ¡Túmbala! ¡Ay! ¿Por qué no se va? Pues porque no le atinan los dedos. Mira cómo están, mira cómo están. No sólo le atinan con el mal aliento, eh. Mi turn. ¿Cuál, guacha? ¿Con la que caiga? Oh, wait, wait. Y bueno, ya por último decidimos salir a cenar a este restaurante y aquí está la familia ya reunida. Ya estamos a jueves y mañana tempranito ellos salen hacia el estado de Washington. Bueno, vinimos a este restaurante que está en la zona, que es el más atractivo porque está literalmente en una, eh, en un desfiladero, miren, montañas a su alrededor. Y dato curioso, en este restaurante se han grabado algunas películas para Hollywood. Estamos en las montañas de San Bernardino, California, y así luce, miren. Se ve muy bonito, la verdad tiene una vista panorámica muy bonito. El restaurante de noche se ha de ver mucho más bonito. Y bueno, pues aquí las imágenes de este día, como les digo, fue un día de jugar, eh, juegos de mesa y las fotos para el recuerdo familiares de este día. Mi mamá, mi hermana, mi hija y yo. Y así concluimos esta celebración de graduación. ¡Gracias! ¡Gracias!